¡Vámonos! ¡Vámonos! Subí, subí, subí ¡No, no! ¡ Mm baby 번째! ¡Vení, vení! ¡Vende usted, bien, dole! ¡Vení! ¡Para! 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 ¡Para ¡Segundo! ¡Ocho! ¡Toclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Vamos con amarillo, dos! ¡Vamos con amarillo, dos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos con amarillo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aí está! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasado, dale! Ciencias Más, no, no... Hay que azotearlo... Exactamente, si no, ¡masiremos tanto! Pienso vos, no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? 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 El otro, tío, ha acelerado un montón. El otro no ha acelerado. ¿Qué han dicho tío? Ajá. ¿Qué? De entrada hay que... ¿Qué es esto, Claudio? ¡Arriba, arriba! Déjalo jugar así. ¡Golio! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¿Cuál es cuál es cuál es? ¡También está dos! ¡Ya está! ¡Venís! 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 ¡Vení! ¡Venís! ¡Venísimo! ¡Dolo! ¡Venísimo! ¡Venísimo! ¡P suka abajo! ¡Venísimo! Av 바�ías ¡Venísimo! ¡Ven tan maldámame! Ah, ¿sí? Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. ¡Vamos, Z! ¡Vamos, Z! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, a dónde? ¡Salí de ahí! ¡Aprecio! ¡Está con ventaja 9! ¡Vení! ¡Vamos a la pirata! Vamos con dos candados. ¿Qué le pasa, Claudio? ¿Qué le pasa a Claudio? ¿La ventaja, vamos a ir a favor de nosotros? Deje jugar, árbitro. ¡Dale perro! ¡Dale seta! ¡Tomarse! ¡Quietos! ¡Listo! ¡Ven! 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 ¡Acercate! ¡Va va! ¡Va! 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 ¡Acerta! ¡Miralo a Zetas! ¡Va la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pusquillas! ¡Tómarse! ¡Vamos! ¡Break! ¡Vamos! ¡Entra, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Corra muchachos! ¡Vamos! ¡Por atrás no! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Si van acá, si no toman ¡Dale por ahí! ¡Bien, por ahí arriba! Ahí uno con. Mandela. Y ahí uno con. Tranquilo acá. Cada cuchara de izquierda. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vacá, ven, tíde! ¡Vacá, ven, tíde! ¡Vacá, ven, tíde! ¡Vacá, ven, tíde! ¡Vacá, ven! ¡Vacá, ven! ¡Comarse! ¡Ya! ¡Vacá, ven! ¡Vacá, ven! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Que se vea los hombros! ¡Que se vea los hombros! ¡Que se vea los hombros! ¡Y ahí también! ¡Dale! ¡Cucrillas! ¡Cantumín! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Ven Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Data, deprás! Me gusta hacer frente ¿Dónde está? combo ¿Data? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, que bonito! Hola, estoy filmando pero te escucho. Como vos quieras. No, bueno, que yo no sé. Y según tu papá dice que tiene muy buenos precios. No, bueno, que yo no sé. No, 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 no. Había ventaja de no con Guira. 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 ¡Ey! 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 Bueno, pero la tenés que dar. Toda, toda, perro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.